¡Vamos, de solo Rubén! ¡Que se hagas a la marca! ¡Más tía! ¡Vamos, un contrapase para todas ellas! ¡Cuatro chicas más! ¡Enhorabuena, campeonas! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, ese es! ¡Ahí está! ¡Vamos, Mare! ¡Enhorabuena, muy bien! ¡Dos horas y un minuto! ¡Enhorabuena, campeón! ¡Flori! ¡Flori! ¡Vamos, vamos! ¡Enhorabuena, Flori! ¡Qué grande eres! ¡Qué grande, qué grande! ¡Enhorabuena, Flori! ¡Aviento, Flori! ¿Qué pasa por aquí? ¡No digo las patas! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ayudando, Antonio! ¡Qué buena, ahí! ¡Qué buena, ahí! ¡Qué buena, ahí! ¡Venga, la 2A-395! ¡Ya ha tenido fallecimiento hoy! ¡Enhorabuena, grande! ¡El Rubio y Salamanca! ¡Venga, vamos, Alvin! ¡Vamos, Alvin! ¡Bien! ¡Ese, Alvin! ¡Muy bien! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Enhorabuena, grandes! ¡Tirad para adelante, tirar para adelante! ¡Hay que recuperar a la que coger fuerza! ¡Enhorabuena, campeón en los años 1978! ¡Enhorabuena, en 1434! ¡En 1323! ¡A ver, a 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 ver... ¡Enhorabuena, aquí va a ser un rato! ¡Grande! ¡Enhorabuena, con... ¡Tiene,horabuena! ¡Apona! ¡En los 3-174! ¡Arrancela! ¡Dos horas y dos minutos! ¡En los A767! ¡Bien, bien! ¡Hay que salir de ahí! ¡Enhorabuena, campeona! ¡Grande campeón en los A480! ¡Enhorabuena, vida al público! ¡En los A767! ¡Baniagua, grande! ¡En los A480! ¡Golú! ¡el guión de San Jorge! ¡Otos saletas más! ¡A ver, llega el Milario por ahí, con un matomero al fondo, el 723! ¡Enhorabuena! 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 ¡A ver, un total que sería ahora! ¡Se sería el total! ¡Eso es el campeón! ¡Enhorabuena, de Macomera! ¡Vamos a hacer un corto plazo para estas chicas! ¡Nuestras chicas guapas! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí que está en el canal de Ancelorugues! ¡Enhorabuena campeona! ¡La hermana de todos! ¡Vale! 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 ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, de Macomera! ¡Ahí entrando con su batera! ¡Ahí entrando con la batera! ¡Enhorabuena campeones! ¡Ahí enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, cabos! ¡Y me han dejado unas llaves que Sánchez cuida! ¡Erica, Piaba! ¡Erica, por favor! ¡Cuidado en ese balón, por favor! ¡Que no se rompiesen los atletas! ¡Ahí los campeones más entrando en meta! ¡A ver esos brazos arriba! ¡A ver esos brazos! ¡Enhorabuena! ¡A ver esos brazos! ¡Enhorabuena! ¡A ver esos brazos! ¡Enhorabuena! ¡Vamos! ¡Que ya caía muy poquito! ¡Que no lo tienes! ¡Enhorabuena! ¡Arriba esos brazos! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Enhorabuena! ¡Esc風io la boca, Luzain! ¡Enhorabuena! ¡Más! ¡Enhorabuena! ¡Nos bien, machos! ¡Enhorabuena, Luzain! ¡Gracias por ver el video!